Hola, bienvenidos a la Corporación Te Acompaña, Compartamos Cultura, programación digital formativa de la Corporación de la Cultura de Rancagua, para acompañarte en tu casa y que nos cuidemos entre todos. Mi nombre es Vanessa Zúñiga, monitora del taller de Técnicas Mixtas de Tejido de Centro Cultural Baquedano y en esta oportunidad realizaremos una cartera con cuadrados tejidos. Ahora realizaremos unos cuadrados o graño square tejido con los puntos básicos de crochet. Como ven, ocuparemos cadeneta, representado por un óvalo, y un punto alto, representado por una especie de T con una línea diagonal. Si se fijan, en este patrón están las cadenetas y los puntos altos. Consta de tres corridas. Comenzamos entonces con cuatro cadenetas. Tengo las cuatro cadenetas y voy a unir la última con la primera con un punto deslizado, de manera que me quede un círculo en el centro. Y dentro de este círculo, introducir todos los puntos que tejeré en mi primera corrida. Voy a subir con tres cadenetas. Y tejeré dos puntos altos. Y tejeré dos puntos altos. Luego, tres puntos altos. Tres cadenetas. Tres puntos altos. y tres cadenetas esa será la secuencia de la primera corrida la segunda corrida Y así terminamos la primera corrida con un punto deslizado. Ahora realizaremos la segunda corrida que también subiremos con 3 cadenetas. Y haremos 2 puntos altos, 1 cadeneta, después 3 puntos altos, 3 cadenetas y 3 puntos altos. Las 3 cadenetas y los 2 puntos altos los realizaremos todos dentro de la misma esquina donde subimos. Luego realizamos 1 cadeneta y ahora nos vamos a la otra esquina donde haremos el siguiente patrón que serían 3 puntos altos, 3 cadenetas y 3 puntos altos. Esto lo realizaremos en todas las esquinas. ¡Gracias! 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 Y así terminamos nuestra segunda corrida. ¡Gracias! Y ahora vamos por la tercera. De igual forma subimos con 3 cadenetas y realizamos 2 puntos altos dentro de la misma esquina. 1 cadeneta y 3 puntos altos dentro del espacio que generó la cadeneta que hice en la segunda corrida. Y ahí hacemos 3 puntos altos. Ahora vamos a hacer nuevamente nuestra esquina que consta de 3 puntos altos. 3 cadenetas y 3 puntos altos. Y así sucesivamente hasta terminar nuestra tercera y última corrida. ¡Gracias! 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 Un cuadrado! Y finalmente dos cuadrados. de esta manera vamos a ir armando nuestra cartera con la unión que les enseñe anteriormente si quieren para que no se desarmen pueden afirmarlo con alfileres acá tenemos listas las uniones y las orillas de la cartera ahora la doblamos por la mitad la damos vuelta y esas aletas que quedaron las coseremos con aguja y aquí está terminada nuestra cartera yo le puse como manilla una cadena con bolitas de madera ustedes pueden realizarlo con cuero tejidas o argollas de madera eso lo dejo a espero les haya gustado este vídeo realizado para la programación digital formativa de la corporación de la cultura y las artes de la municipalidad de rancau y